Hola, vamos a hablar hoy del organizador de fotos, del gestor de fotos Shotwell. Este programa lo tenemos dentro de aplicaciones gráficos gestor de fotos Shotwell. Este programa que vemos aquí tiene muchas características y lo hace bastante interesante para aquellos que disfruten con tener sus fotos en el ordenador, poder visualizarlas, poder subirlas a redes sociales y en general es un programa muy sencillo que nos va a permitir hacer una gran cantidad de cosas. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se utiliza y de las características principales que tiene este programa. En primer lugar, tenemos que importar las fotos dentro de nuestro programa, dentro de Shotwell. Para eso vamos a pinchar en archivo y tenemos básicamente estas dos opciones. La opción de importar desde aplicación sería para importar las fotos desde otro gestor de fotos que tuviéramos en nuestro ordenador. Este no es nuestro caso, vamos a utilizar entonces, importar desde carpeta. Vamos a importar las fotos que nosotros le indiquemos, en la carpeta que nosotros le indiquemos. También es interesante saber que si colocamos una cámara digital, Shotwell también es capaz de importar fotos de forma automática desde la cámara. Entonces, podemos de esa manera descargar nuestras fotos en el ordenador y poder visualizarlas y editarlas con nuestro programa Shotwell. Vamos a darle a la opción de importar desde carpeta y vamos a decirle que nos coja las imágenes que hay en la carpeta imágenes. Como podemos ver, está importando y ha importado 13 fotos. Si nos vamos aquí a colección, podremos ver todas las fotos que nos ha importado. Aquí están todas las fotos que nos acaba de importar. Como hemos dicho, este gestor de fotos nos va a organizar las fotos para que podamos visualizarlas a nuestro gusto. La primera cosa que utiliza para organizar las fotos son los eventos. Los eventos se basan en la fecha de la foto. Como vemos, lo que hace es organizar por fecha. Si yo, por ejemplo, pincho en el 2007, abril, aquí hay un evento, lunes 16 de abril de 2007, donde está esta fotografía. Se supone que todas las fotografías con esa fecha estarían aquí dentro. De esa forma yo puedo visualizar todas las fotos que se hicieron en el 2006, en el 2005, y además esas fotos también se van agrupando. Aquí podemos ver que aquí hay dos fotos hechas en el mismo día. Esto es lo que se llaman los eventos. Aquí tenemos un menú de eventos que ahora vamos a ver cómo funciona. Pero por defecto lo que hace es que, como podemos ver, en septiembre, el miércoles 15, hay dos fotos. Si yo entrara aquí en septiembre, aparecerían todas las fotos hechas en septiembre. Pero si yo, por ejemplo, no quiero tener esto así, porque aquí solo hay dos fotos, aquí hay solamente una foto, aquí solamente hay una foto, pues lo que puedo hacer es combinar todos los eventos en uno solo. Le doy a evento combinar, y de esa manera, como podemos ver, está todo combinado. Aquí se ha creado un evento que pone desde el 8 de julio, jueves 8 de julio, hasta el miércoles 15 de septiembre. Entonces está todo combinado en un solo evento. Es una manera de organizar las fotos basándose en la fecha. Si queremos volver a dejarlo como estaba, tendremos que, por ejemplo, cojo esta foto y le digo evento nuevo. Y como vemos, aquí ya está la foto por un lado y las otras tres por otro. Aquí también muchas cosas se pueden hacer desde el menú contextual. En este caso voy a darle aquí de nuevo a evento nuevo. Y ya lo tengo como lo tenía al principio. Las dos fotos aquí y estas dos por acá. Esto está bien, ¿vale? Para trabajar con eventos. Pero también hay una cosa muy interesante que a mí me parece realmente útil a la hora de trabajar con fotografías. Y es el hecho de poder marcar las fotografías con etiquetas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí todas estas fotos y yo quiero crear una especie, entre comillas, de álbum donde solo estén las mariposas. Realmente no es un álbum, simplemente es una etiqueta que se pone a cada foto y luego yo puedo visualizar las fotos basándome en esas etiquetas. Por ejemplo, yo digo, esta mariposa, pulsando el control voy a ir pinchando, aquí hay otra mariposa, aquí hay otra, aquí hay otra. Y todas esas fotos con el botón derecho le voy a decir añadir etiquetas. Entonces le voy a decir que todas estas fotos tengan la etiqueta mariposas. Como vemos, la etiqueta aparece debajo de la fotografía, pero aquí también podemos observar en etiquetas como si pinchamos solo aparecen las fotos que tengan esa etiqueta. Eso es muy interesante también a la hora de organizar nuestras fotografías. Porque a quien no le guste la manera de funcionar de los eventos, pues las etiquetas también son un mecanismo bastante útil a la hora de organizar nuestras fotos. Todo esto que acabamos de explicar está referido a lo que es la organización, a cómo yo puedo visualizar mis fotografías. Pero además, Shotwell tiene otras características interesantes como son la edición de la fotografía. Si yo cojo una fotografía y hago doble clic, lo que estoy haciendo es abrirla en modo de editar. Realmente estas fotografías son muy pequeñas, entonces quizá no se pueda apreciar demasiado bien lo que voy a explicar ahora, pero básicamente aquí tenemos unos botones que nos van a permitir editar muy básicamente las fotografías. Si alguien quiere hacer una edición fotográfica más profesional, le aconsejo otros programas como el GIMP, el Photoshop, otros programas más potentes. En principio, las opciones que incorpora Shotwell van orientadas a hacer una edición sencilla de la fotografía. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de girar. Podemos girar la fotografía, podemos recortar la fotografía, podemos enderezar la fotografía, podemos también lo típico de los ojos rojos cuando hacemos una foto con flash. Y aquí tenemos también dos opciones muy interesantes. Esta de ajuste nos va a permitir modificar ciertos parámetros que van a afectar, como podemos ver, a cómo se visualiza la fotografía. Se supone que teniendo ciertos conocimientos de fotografía y sabiendo ajustar estos parámetros de exposición, saturación, matiz, temperatura y sombras, pues podemos mejorar el aspecto de nuestras fotografías y darles un aspecto que nosotros queramos darle, un aspecto más personalizado. En este caso, podemos ver cómo al tocar todo esto, el aspecto de la fotografía ha cambiado. Bueno, si queremos recuperar los valores que había al principio, le damos a restablecer y volvemos a los colores originales. Para aquellos usuarios que, como es mi caso, no tenemos demasiados conocimientos de fotografía ni tampoco sabemos muy bien cómo meter mano a estos parámetros, tenemos una opción mucho más sencilla que es mejorar. Mejorar lo que hace es que él mira la fotografía, entre comillas, mira, y estima qué valores son los óptimos para mejorar esa fotografía. Entonces, bueno, pues en este caso parece que se ve un poquito más clara. ¿Vale? Le hemos dado simplemente a mejorar con un toque y él nos dice que ese retoque hace que la foto quede mejor. ¿Vale? Entonces, esto es mucho más sencillo. Normalmente suele mejorar la foto. Entonces, es una forma muy sencilla de poder mejorar nuestra fotografía. Luego también, aquí abajo, tenemos la opción de girar directamente y la de mejorar porque son dos cosas que se suelen utilizar bastante porque cuando hacemos una fotografía, muchas veces si giramos la cámara o giramos el móvil luego es necesario girar esa fotografía para poder verla bien. La de mejorar, pues para directamente, sin tener que entrar en el modo edición, poder mejorar la foto. Y esto de aquí es algo muy interesante. Porque mediante Shotwell vamos a poder subir nuestras fotos a redes sociales como por ejemplo a Facebook, a Flick, a Picasa Web Albums y la verdad es que es muy útil, sobre todo para aquellos que hagan uso de estos servicios porque simplemente seleccionando las fotos que quiero subir, obviamente habría que iniciar sesión con ese servicio. Entonces, ahora no vamos a ver todo el proceso para subir fotos, pero es muy útil porque yo puedo crear un álbum, por ejemplo, en Picasa y subir todas las fotos de golpe y de esa manera, pues no me haría falta instalarme el programa de Picasa de Google. Entre otras cosas porque actualmente no hay una versión nativa para Linux. Entonces, haciendo uso de Shotwell vamos a poder también subir nuestras fotos a las redes sociales de una manera muy sencilla. También aquí podemos jugar con el tamaño para poder hacer las miniaturas, lo que vemos aquí, más grande o más pequeño. Si queremos hacer lo más pequeño que nos quepa, mayor cantidad de fotos por pantalla o queremos verlo más grande, aunque nos quepa menos. Y bueno, pues en definitiva, esto es lo que puede hacer Shotwell y para todos aquellos que les guste el tema de la fotografía, de hacer fotos, de clasificarlas, de subirlas a las redes sociales, pues es un programa bastante sencillo y bastante útil. Desde mi punto de vista, es un programa que está bastante bien y de hecho, en versiones anteriores de Yurex, había otro gestor de fotos que ha sido reemplazado por este. Pero este, yo creo que es similar, pero tiene un mejor aspecto y es bastante funcional, bastante útil y bastante sencillo a la hora de hacer cualquier cosita con él. Pues esto es todo y espero que haya sido de ayuda y que os animéis a crear vuestras colecciones de fotos con Shotwell y eso es todo.